Vale, muerto Falta el otro que está aquí Vale, otro tío muerto y falta otro que está ahí Vamos, la triple, la triple kill, la triple kill Hola, hola, hola Bienvenidos de nuevo al canal Y lo que vamos a hacer hoy chicos Va a ser jugar una partida a Fortnite Battle Royale Como siempre básicamente Pero con una peculiaridad especial y es que nos vamos a comprar El nuevo pico, hacha imperial 800 pavos que vale, 8 euros Si no me equivoco Por cierto, que la gente sepa que acabo de subir mi final de Rumanía Pasamos por aquí ahora a verlo, gracias Vale, continuamos Entonces vamos a darle a comprar Hacha imperial, compra con éxito Aquí lo tenemos equipado Jugaremos con la skin de Bloz, el Ractor y las alas del amor Y vamos a buscar ya partida Siempre haría esta tontería A ver, ciudad comercio, ¿dónde caemos exactamente? Pues venga, en estas casas del fondo, como siempre Vale, estamos ya en la partida Vamos a ver cómo lo conseguimos hacer Estamos ya por cierto con el nuevo pico, que no es épico Y en efecto no tiene sonidos No tuvo sonido el pico de juguete de 1500 pavos Legendario, creo que era Va a tenerle un pico normal de 800 La verdad es que me extrañaré bastante Y no lo tiene A lo mejor lo meten en un futuro, ¿no? Pero de momento no lo tiene Que es lo importante O lo destacado El pico está muy guay Y tiene su toque Está chulo Pero hasta ahí Vale, vamos a coger esta madera Aquí hay un cofre, por cierto Vale, vamos a pillarlo Una scar, por favor Una scar y un bidón Ay, de verdad Eso no pasa casi nunca, ¿no? Era lógico Era lógico que no me pasaría Y me debería tomar la poción Porque un chales con 100 de vida Es muy arriesgado Así que es justo lo que voy a hacer Me voy a tomar la poción Aunque sé Que no me voy a encontrar nadie Y que además me voy a encontrar Mini escudos Una bomba de humo ahí, por cierto Una bomba de humo Vale, vamos Esto se va a prender, ¿eh? Ya os lo digo yo Que se va a prender Aquí va a haber fuego, al menos De bisbalas A ver, romperé esta parte Del tejado Vamos Vale ¿Alguien? ¡Estoy tirando granadas! ¿Qué hace? ¡Madre mía! ¿Qué está pasando? Ahí está Lo hemos visto Muerto Vale ¿Alguien más? ¿Qué es esto que suena? O sea, había un sonido muy raro Que ya ha parado Parecía el pico de una persona Pero es que no lo estoy viendo Entonces ni idea, ¿sabes? O sea, yo estoy mirando por aquí Y solo he visto a una persona Y ya, no hay nadie más No, no, parece que no Pues solo llevamos una kill En el ciudad de comercio Hay más gente seguro, tío He visto a un tío ¿Me quieres disparar en serio? Yo sé que tú me has visto Pero yo sé que yo también te he visto Con este arma Vamos a pegarle un tiro con la nueva arma ¡Ay! ¿Se va a construir en serio? A mí no me gustan las construcciones Y le voy a rushear Me da igual Me da totalmente igual Le rusheo, le rusheo No tenemos miedo Vamos ¡Sorpresa! Vaya sorpresa que te has llevado, niño ¿Vale? ¡Sorpresa! ¡Madre mía, chaval! No se la esperaba Ya ha sido muy buena Vale, pillado los mini escudos Es lo mejor Cuando se construyen rushearles Y al menos no te esperan Porque es que, fíjate Si hubieras hecho un challenge ahí Un universo y uno disparándonos En construcciones Hubiera sido muy pesado Y yo probablemente hubiera perdido Bastante vida Por lo cual Es lo más inteligente Lo que hemos hecho Le hemos rusheado Y lo he matado Vale, vamos allá Continuamos Pero estas cosas nunca cae nadie Y siempre hay cosas interesantes Como este cofre que hay aquí Así que vamos a cogerlo A ver si encontramos algo guay Vale, una ballesta Vale, otro cofre A ver qué tenemos aquí Vale, perfecto Me ha encantado esto Fuera bromas Esta poción de escudo Era justo lo que necesitábamos Para continuar la partida Perfectamente Tenemos 200 de vida ahora mismo Y podemos continuar como linces Por la pradera Bueno, no soy la mejor comparación Del mundo Pero me entendéis, ¿no? Podemos ir muy tranquilitos Ahora mismo por el mapa Si nos disparan Nos quitarán vida Pero vamos No creo que nos maten De golpe Sería un poco raro La verdad Y eso es lo que mola Porque con 10 de vida Te pegan 3 tiros fácil Y fuera Y si uno es en la cabeza Pues estás más fuera que nadie Y no me lo creo Hay un tío ahí arriba Atención Madre mía No sé qué ha pasado ahí Pero es un tío Que está ahí arriba Y rushear a ese tío Puede ser difícil La verdad Tiene que haber alguien Un poco más cerca, ¿no? Que no sea ese tío ahí arriba O sea, alguna kill Un poco más fácil, por favor Mira, hay un tío aquí Bien, la kill de la que hablaba Eh, ¿te pueden dar las balas? Madre mía, chaval Que no le daban las balas, tú Ojo, porque hay otra muerte Madre mía, ¿quién ha muerto aquí, tío? Vamos a pillar esto Rápido, la poción de escudo La tengo que olvidar, tío Me duele dejar la poción de escudo Pero la tengo que dejar Vale, espérate un momentito Porque el tío este se está construyendo, ¿eh? Vale, otro botiquín El tío tiene una escara aquí, ¿eh? Rápido, 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 rápido Le tenemos una escara Esto ha sido bueno, ¿eh? Una escara y tres botiquines Que nadie me vea Tengo que ir por un lugar Que nadie me vea Se están disparando, ¿eh? Aquí está el tío Madre mía, chaval Vale, perfecto ¿Dónde está el tío Que se están disparando tanto? Que tenemos tanta altura Que es difícil verlos, ¿sabes? Por tal altura que tenemos Vale, hay que moverse un poquito Pues ni idea, la verdad No sé dónde estará Pero bueno, vamos a coger esto Pillamos esto también Y un poquito de los materiales Ya que estamos, venga, rápidamente No pillaremos el botiquín Porque tenemos ya tres Que es el máximo Pues nada, vámonos Mira, disparo, disparo Ahí están Vale, muerto Falta el otro que está aquí Vale, otro tío muerto Y falta otro que está ahí Vamos La triple, la triple kill La triple kill Esto podría ser una triple kill Muy buena, ¿eh? Esto por aquí Para que nos maten por la espalda Un momentito Tenemos una altura muy buena Otro tío en la cabeza Vente que está subiendo, ¿eh? Vente que está subiendo Vale, le pillo la altura Vale, mierda La hemos liado La hemos liado Espérate un momentito Espérate un momentito Que si tú nos querías Pegar la altura, ¿eh? Ahí está Madre mía, chaval Madre mía, chaval Qué reventada, padre Te has llevado Dios santo Vale, vale, vale Lo hemos encontrado Falta otro, falta otro Por cierto Está llegando ya la tormenta No lo encontraremos a este, creo, ¿eh? Algo me dice que no Así que venga Trampolín Y nos vamos Madre mía, me lo quería destruir El desgraciado Me lo quería destruir ¿Me está disparando? No, me lo creo que me está disparando ¿Dónde estás? Mira, está ahí Está ahí el tío, ¿eh? Me ha dado, me ha dado ¿Qué me ha dado, eh? Me ha dado, ¿eh? En el aire, tío Vale Estamos en zona segura Esto por aquí, esto por aquí Esto por allá Y hay más disparos, ¿eh? Más disparos, ojo Vale, tiene que venir un tío Por señoría de la sala Ahora se pone ya Intensa la partida Así que, música épica, por favor Vamos ya con el final Que quedan 11 personas Ya vamos a ir de bajas Vale Lo tenemos justo ahí, ¿eh? Atención Vale Muerto Perfecto Un saludito Creo que era ese tío El que me ha disparado, ¿eh? Vamos a ver si tenía algo interesante Al menos un sniper Creo que he escuchado que tenía Puede ser, no lo sé Pero bueno Nos vemos para allá Y además, aparte de eso Llegaremos a la zona segura Un poco más rápido Así que venga, vámonos Vale Tiene un sniper, sí Esto por aquí Esto por allá Escopeta Vámonos, vámonos, vámonos ya Tómate esto un momentito Vale, está todo recargado Es muy importante saberlo Sí, está todo recargado Vámonos Vámonos por la derecha Porque llegamos antes a la zona segura Y bordeando la tormenta De una manera muy, muy buena Tenemos un loot muy bueno Ay, no me lo creo Ahora que lo pienso He ido a por el sniper Y no me he llevado el sniper ¿Soy estúpido? O sea, ahora que lo pienso Madre, madre de Dios Volvemos en un momentito, ¿eh? Volvemos en un momentito El sniper quiero que sea mío Fica el sniper, por favor Ahora venga, vámonos Pica la tormenta, ¿eh? Me estaba quitando dos, por cierto Madre mía Lo bueno es que tenemos bastantes materiales Del tío este que acabamos de matar Por lo cual, guay No teníamos casi, casi nada Y ahora mismo nos hemos puesto con 400 de piedra Que está genial Esto por aquí Esto por allá Esto por allá Vámonos No creo que me venga nadie Por la espalda, ¿eh? No debería venirme Vale, hay un tío al fondo Lo estáis viendo, ¿no? No, no es a nadie Se está cerrando la tínsula Mira, hay un tío al fondo Sí, sí, sí Va por el drop Madre mía, que vaya por el drop Sí, sí, atrévete Atrévete a por ir Uy, como vaya por el drop Uy, como vaya por el drop, ¿eh? Tendré un tiro de plata Ahí está ¡Ay! Lo he fallado, tío No me lo creo Horrenda experiencia, vale No tengo que estén Se vaya a la izquierda, ¿eh? Tengo las manos frías De verdad, parece que no Pero el hecho de tener las manos frías Me hace tener peor puntería O peores reflejos En algunas maneras Y diréis, ¿por qué tienes las manos frías Si vas en manga corta? Pues no tengo ni idea La verdad es que no tengo ni idea Ahora donde se cierra No es muy importante Vale, nos tenemos que mover un poquito Mmm... Una opción en rusia De este tío, ¿eh? Sería una buena opción Lo primero vamos a ver Estruir el árbol Porque el árbol nos tapa Lo segundo vamos a pegarle Un tiro a esto Para poder ver Y lo tercero Cuando este tío se asome Va a pillar Se asoma poco, ¿eh? Se asoma poco el tío ¡Uy! ¿En serio? Vale, pues con madera Con madera, con madera Si me quieres disparar Con madera, dale, dale Todo el rato, no te preocupes Vale, bien Aquí dale, quiere dar, ¿eh? Estamos siendo más alto, tío Madre de Dios Más alto, ¿en serio? Nos tenemos que ir, vámonos por otra parte Nos vamos a ir de aquí Porque el tío tiene una buena altura Una buena posición Así que mejor nos movemos nosotros Hacia otra parte Eh... Están pegando ahí también Ojo, cuidado Yo me meto en zona segura ya, ¿eh? Vamos Ese tío no está en zona segura, por cierto Vale, esa es zona segura Vámonos Vale, esto por aquí, esto por aquí, esto por allá Vale, vamos a buscar al tío que tenemos atrás Eso es lo primero Que supongo que ya se habrá movido Y estará por los árboles O por otra zona Así que bueno, vale Hay que matar a ese tío Que no se está moviendo Vale ¡No! Se me ha ido el tiro Ya está, hay que matarlo Ahí lo tenemos Tres Dos Uno ¡Uy! No me lo creo, tío No me lo creo Le he pegado un tiro No lo he matado Bueno, ese ya está un poco fuera de la partida Ese está muy fuera O sea, le he quitado ciento y algo de vida No creo que tenga muchas curas Así que nos vamos a hacer A la nueva zona segura Ahí está Estamos en la zona ya, eh Una altura más, una altura más, una altura más Rápido, hay un tío aquí, eh Hay un tío ahí metido Y no sé dónde están los otros Pero bueno Está disparando, vamos Este tío tiene que morir ya Vamos, muérete Ahí estás Vale, muerto Perfecto Y queda una persona Ojo, cuidado Que queda una persona No sé si es la que he dejado muy tocada o no Pero bueno Queda una maldita persona Que la vamos a matar ya de ella Ahí está, la estamos viendo A sniper A snipazo ¡Uy! Vamos No Ojo que me está disparando, eh Vamos Vaya tiro que te has llevado Dios santo Voy a abrir esto por las risas Voy a abrir esto por las risas Vamos Vamos, chaval Tiene la altura Eso es un poco feo que tiene la altura Pero ahora mismo está muerto Está muerto, ahí lo tenemos ¡Oh, ya estaría! 10 bajas Victoria Magistral Me ha enseñado su posición Tenía un trampolín que no ha utilizado Por favor, ese trampolín me hubiera venido perfecto a mí Lo quería utilizar para el final de la partida Pero no teníamos ninguno Pero bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy Si sea así, podéis dejar un buen like Una suscripción si no estáis suscritos al canal Y esto ha sido una victoria magistral con el nuevo pico Yo me despido Un saludo, un abrazo, un pesazo Y nos vemos en otro vídeo para el canal ¡Adiós! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.